Vuelta por la gracia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mueleon ya la wajari wano marini kombo mano yu ni kala konine Ivi o sita na fabu, iba kukana koni manga yo Ele sabanante, umenengu ambangu nekabino papa Kabango ndekana divisi wata, angabangabana la bairisa Kabango vila mota, beya kire na wai Beya kire, beya kire, kwa lasa tintila jese Kwa lasa wenuose mongasha, kwa lasa Kalwa la bosha, kwa lasa tunas Ewele papo kwa lasa tunas Kalwa la bosha tunas Ewele papo kwa lasa tunas Ewele papa kwa lasa tunas Kwa lasa tunas ¡Ey! ¡ Why y papa! ¡Ey! ¡ Higulamba! ¡Ey! ¡ Mumitamboyosí! ¡ Ey! Higulamba! ¡Ey! Jame bandubo sí! ¡ Muey Higulamba! ¡Oh! ¡Huguloba naio ganda! ¡ Papa! ¡ Higulamba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!